Hola Cinemaniacos, yo soy Habs y yo el Hernán Y bienvenidos a Informovie, la sección de noticias del canal Si te gusta el cine, esta sección es para ti Así que ponte cómodo, prepara tus palomitas y comenzamos Como ya es costumbre, comenzaremos con Naughty Flash Se confirmó que el Robio tiene la intención de desarrollar una secuela para los Angry Birds Basada en el popular videojuego, después de que la primera consiguiera recaudar Más de 346 millones de dólares en taquilla global Se filtró la nueva imagen de La Bella y la Bestia En la cual podemos ver como lucirán Lumiere y Ding Dong Los cuales serán protagonizados por Iwan McGregor e Ian McKellen respectivamente Fuertes rumores aseguran que Warner Brothers está muy interesado en tener a J.J. Abrams Como director de la secuela de Man of Steel La cual pertenecerá al universo cinematográfico de DC Comics Tenemos imágenes desde el set de grabación de cómo lucirá Odín Interpretado por Anthony Hopkins en Thor Ragnarok Lo habíamos visto luciendo su armadura, pero esta vez será su aspecto muy diferente Les tenemos una nueva imagen de Savage Power Rangers En donde podemos ver a nuestros 5 integrantes más a detalle Y ahora sí, regresamos al ritmo normal del video El actor Dwayne Johnson La Roca aportó un gran detalle sobre la producción de Jumanji Y es que aunque se pensaba que la película podría ser un reboot de la versión original Protagonizada por Robin Williams El actor confesó que será una secuela La cual contará con la participación de Jack Black y Nick Jonas No es broma Y se estrenará el 18 de agosto del 2017 Y hablando de Jumanji La actriz Karen Gillan se une al reparto Esta actriz es mejor conocida por interpretar a Nebula en Guardianes de la Galaxia Esta sería la última incorporación Y así iniciará el rodaje bajo las órdenes de Jay Kasdan Les tenemos el nuevo trailer promocional de la película El Aro 3 En esta tercera entrega volveremos a presenciar el misterio de la cinta de video Que hace que todo aquel que la vea muera en 7 días No mames El trailer se ve bastante bien Y las nuevas escenas muy escalofriantes La primera película fue bastante buena La segunda dejó mucho que desear Y esperemos que esta tercera nos sorprenda La película está establecida para estrenarse el 2 de diciembre de este año Desde que comenzó el rodaje de Star Wars Episodio 8 Ha habido muchos rumores Y el más reciente de ellos es que en esta nueva entrega Volvería a aparecer Yoda Ya que hace unos meses se afirmaba que Frank Oz Actor que presta voz al mítico personaje Había visitado los estudios Pinewood En donde se ha grabado parte de la película De ser así Sería definitivamente una gran sorpresa para los fanáticos de Star Wars Hace tiempo les comentamos Que había muchos rumores sobre una posible secuela de La Pasión de Cristo Pues ahora el mismo Mel Gibson Ha confirmado que está trabajando en dicha secuela La cual se titulará The Resurrection Y es que a pesar de ser tan criticada por su violencia despedida La primera parte se posicionó como la película de clasificación R Más taquillera de la historia Ben Affleck publicó en su cuenta personal de Twitter Un video en donde aparece Deathstroke Uno de los villanos más carismáticos de DC Comics El material presenta a un Slade Wilson Vestido con su icónico uniforme naranja y negro Y portando su catana en la espalda Con esto se rumorea que podría aparecer en Justice League Aunque por el momento no hay nada confirmado Así que tendremos que esperar hasta el estreno de la película Que será el 17 de noviembre del próximo año Bueno, estas fueron las noticias más importantes de la semana No olvides suscribirte al canal Dale like al video Compartirlo Y dejar en la parte de los comentarios tu opinión En la parte de la descripción te dejamos nuestras redes sociales Para que nos sigas y estemos en contacto Adiós Adiós 2 Se confirmó en la semana que Robbio tiene la intención de... Empezar con los... Los... Dos Se confirmó en la semana que Robbio está desarrollando... Está desarrollando... No 3 2 Se filtró una nueva imagen... Nueve viñe... Nueve viñe... Nueve viñe... Nueve viñe... Tres Dos Los cuales serán protagonizados por... Ewan McGregor e... Ian... Verga 3 Dos Los cuales serán protagonizados por... Ewan McGregor e Ian McKellen... Respectivamente 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 Los cuales serán protagonizados por... Ewan McGregor e Ian McKellen... Respectivamente 3 Dos Los cuales serán protagonizados por... Ewan McGregor... Además de Ian McKellen... Respectivamente Respectivamente Lo habíamos visto luciendo su armadura... Pero... Su aspecto... Pero ahora... Puta madre 3 Dos Les tenemos una nueva imagen... De... A... 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 Si de eso... Entonces... Tres Dos En esta tercera entrega... Volveremos a ver el misterio... De la cinta de video... Que hace que mates a todos... Pompi... ¿Mates a todos? Jajaja Está bien loca la bebé... Tres Dos No mames... No mames... Ah no... Depende de jugarlo... Jajaja Sin mi sonoridad... No mames... Los fijores... Jajaja Tres Dos Y es que a pesar de ser tan criticada por su violencia despedida... Jajaja 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 Estos Y es que a pesar de ser... C... 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 C.... C... C... ¡Adiós!